Entre Cardos y Narcisos Escrito por Yuriko Yokinawa Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Capítulo 6 Parte 1 Cásate conmigo Escrito por Yuriko Yokinawa Terry se encontraba sentado en una banca fuera del hospital San Jacob con un ramo de rosas rojas Con su peculiar y discreto disfraz de estudiante universitario acompañado de una creciente barba La cual Candy siempre le decía que aún así llamaba la atención de las chicas No podía evitar sentirse celosa en ocasiones Solo que la diferencia entre Terrence Graham y Terrence Grantchester Era que el primero era actor y las fans no dudaban en acercársele para pedirle un autógrafo Una foto e incluso no faltaba la loca que se le fuera encima para robarle un beso Eso solía salir en los chismes de los espectáculos Y en alguno de los casos estuvo presente en dichos actos cuando iba al teatro a ver a su novio actuar Llevaban una relación discreta No deseaban que la prensa estuviera detrás de ellos Y no pudieran estar libremente en todos los lugares que solían frecuentar Terry Grantchester era completamente de ella El joven que conoció siendo adolescente le había demostrado en diversas formas cuánto la amaba Y ella no podía decir lo mismo Inicialmente por sus inseguridades de no ser merecedora de su amor Después de lo que le sucedió en el pequeño bosque del San Pablo Luego los chismes que solían hablar de él y sus fans Así como el supuesto romance y beso con su coprotagonista Sin contar la última artimaña de Lisa para desprestigiarla en su fiesta de cumpleaños El actor rememoraba los acontecimientos de dos años atrás No había sido fácil el camino Claro que no Pero por ella esperaría toda una eternidad Realmente la amaba y su amor era correspondido De eso no cabía la menor duda Hacía dos años que ella había aceptado ser su novia nuevamente De haberse visto después de casi dos años donde ella le había pedido tiempo para sanar Y decidir sobre su vida sin negarle su amistad Ambos tuvieron comunicación epistolar hasta el momento que volvieron a verse en Chicago Con la obra del Rey Lear En ese tiempo Terry ya no era telonero Era un joven actor novel Reconocido por su entrega en la actuación En su presente era un actor consagrado Había logrado demasiado para su edad Su dedicación le hacía merecedor de tal reconocimiento Y los deseos de poder ser digno para su rubia pecosa Había trabajado mucho Pensando a futuro en una vida con ella La había conquistado nuevamente Logró ganarse su confianza Ella sonreía nuevamente como un nuevo amanecer Ella era su vida Ella era su todo Albert y el resto de los jóvenes se despidieron de los anfitriones de la recepción Que se había realizado en Chicago Terry se les unió minutos después Robert lo había entretenido sugiriéndole que se presentara a tiempo al hotel Para dirigirse a la estación de trenes y continuar con la gira A su vez dándole el consejo de no hacer pública su relación Ya que su carrera actoral apenas estaba despuntando Poco no faltó para decirle unas cuantas verdades Pero prefirió quedarse callado No iba a darle una explicación alguna Cerca de la relación que tenía con Candy Ni del tiempo que llevaba Conociéndola como para que él se tomara Atribuciones que no le correspondían Seguiría su consejo No por lo que él le sugería Sino para protegerla del medio Llegaron a la mansión Las habitaciones estaban dispuestas Para que sus integrantes fueran a descansar Candy pidió la aprobación de Albert Para quedarse a solas con Terry Para poder platicar Había mucho que decir Y si no lo hacía Lo que restaba de la noche No sabría en qué momento podría hacerlo Si Terry estaba de gira Albert colocó su brazo derecho en el hombro de Candy Y dirigió su mirada al castaño Intentando leer algún trasfondo en los ojos de su amigo Con un asentimiento de cabeza y una sonrisa franca Volteó hacia su protegida Le dio un beso en la frente Se despidió de Terry Y se retiró a sus aposentos Al quedar solos La rubia lo invitó a la cocina Buscó leche y algunas pastas Para comer delante de la chimenea Que se encontraba en la sala de visitas Se sentaron frente al calor Que emanaban los leños Estuvieron en silencio Mirando el fuego Para decir al mismo tiempo Que les recordaba a Escocia Aquellos días felices Que no volverían jamás Sonrieron Candy tomó la palabra Terry Soy muy feliz a tu lado Estar contigo en este momento Me hace sentir que siempre lo hemos estado La distancia no ha impedido que podamos estar alejados Ni que el cariño que hemos alimentado Se vea permeado por los comentarios malintencionados Esta noche fue un claro ejemplo Creo que en el camino nos encontramos con esto Y otras cosas más Te he dicho que te amo Tú siempre lo has hecho Y me lo has demostrado Sé que yo no he respondido como debería ser Pero eso no significa que no te ame Que no me importes O que sea indiferente Te he seguido en los diarios Recorto las notas Conservo tus regalos Y la promesa que me hiciste Cuando éramos más jóvenes De su bolsa sacó el anillo Que Terry le colocó en su dedo anular Minutos antes que la gente del duque Los sorprendiese en los jardines del San Pablo Y los separaran Sé que la promesa se rompió En el momento en que decidí acabar con lo nuestro Deje de confesar que me arrepiento Pero creo que fue necesario La señorita Pony La hermana María Albert y tú Me han ayudado a salir adelante A canalizar el dolor Que me carcomía el alma Y hoy Estando aquí contigo Es una prueba Feaciente Para demostrarte Que te amo He retomado mis estudios Y los concluí Tal como te lo hice saber En cartas Lo que no te he dicho Es que voy a hacer Después de eso Terry Agradezco El tiempo que te tomaste En averiguar Las escuelas de enfermería Que hay en Nueva York Quiero decirte Que seré una gran enfermera Terry dejó de mirar el fuego Para terminar de escuchar lo que decía Era lo que él estaba entendiendo Esa noche no podía terminar mejor Supecosa al fin se había decidido A salir de su burbuja Retomar su vida Y él haría hasta lo imposible Por cuidarla y hacerla feliz Él le sonrió Y se sintió orgulloso Su Candy había regresado A temprana hora Terry llegó al hotel No deseaba Que acabara la noche No quería separarse Nuevamente de su pecosa Daría lo que fuera Para que el tiempo Se detuviera Platicaron Lo que restó De la madrugada Cerca de sus vidas De sus planes Deseos Se hicieron promesas Y compartir sus tiempos Cuando no empalmaran Ambos estaban conscientes Que empezaban Un nuevo capítulo En sus vidas Y lo aceptaban Cerca y lejos Dos corazones palpitantes Siguiendo su propio camino Donde al final Se encontrarían Para seguir su destino Una vida juntos El actor subía Las escaleras Rumbo a su habitación Pensando en Candy Con el fuego Crepitante Ella se había dormido Sobre su hombro Mientras él la abrazaba Y le recitaba Una poesía Al llegar al piso Que le correspondía Sacó su llave Para tomar Un pequeño descanso No esperaba Ver frente a su puerta A su compañera Susana Marlow Ella le dio Una cachetada Y con furia Le reclamó Con ojos llorosos Lo que William Le había dicho Delante del señor Hathaway Con que soy Una sombra En tu vida Y una acosadora ¿Acaso no te has dado cuenta Que estoy enamorada De ti? Dicho esto Ella bajó Las escaleras No le iba a dar La oportunidad A Terry De decir nada Sabía que ella Había perdido Y a pesar de saberlo No se daría Por vencida Para saber más A detalle De su supuesta Novia Se dirigió Al café Que Elisa Ligan Le había citado Terry No se inmutó Como si nada Hubiera pasado Entró a su habitación Ya luego Arreglaría cuentas Con ella Él tampoco Había olvidado El espectáculo Lo que fue hacer Delante de su amigo Albert Y del director De la compañía De teatro Stratford A dos habitaciones De ahí Karen Clays Había observado Lo sucedido Con la puerta Entreabierta Era obvio Que Terry Estaba enamorado De la chica De la fiesta Su mirada Y el toque Posesivo Lo delataba Y si Terry No fue detrás De Susana Era porque Realmente No le importaba A pesar de su Declaración De amor Para Karen No era difícil Asimilarlo Pero si le dolía Ella también Había caído En los encantos De aquellos ojos Color mar No tenía idea De dónde Se habían conocido Como para que Ambos vivieran En ciudades Diferentes Ni siquiera Había imaginado Que Terry Tuviera novia Pero le quedaba Claro que se Conocían De hacía tiempo Parecían Confidentes Se reían Con tanta naturalidad Y ella se sonrojaba Cuando él Les susurraba En el oído Cuando Karen Los vio En la pista De baile No pudo evitar Quedarse por unos Segundos Con la boca abierta Miles de pensamientos Cruzaron en su mente Uno a uno Los fue eliminando Como en un juego De dominó Ahora después De haber presenciado Que Terry No había llegado A dormir Y la confesión De Susana Marlow Comprendió Que con él No tendría Ni una oportunidad Era mejor No luchar Por algo Que no era Para ella Se conformaría Con su amistad Si es que Él se lo brindaba Pero mientras Eso sucedía Decidió guardar Su distancia En lo que Lo sacaba De su corazón Era tiempo De hacer a un lado La rivalidad Que tenía Con Susana Por el actor Deseaba Que ella Lo asimilara En un futuro Ya llegaría El amor Para ellas Sin pedirlo Ni forzarlo Eran jóvenes Bellas Profesionales En su carrera Y con una vida Por delante Los deseos De Karen Clays No eran los mismos Para con Susana Ni siquiera El futuro Cerró la puerta Para terminar De arreglar Su maleta Y comenzar Una nueva vida Amorosa Sin Terrence Graham Unas pequeñas Manos blancas Cubrieron por la espalda Los ojos del actor El joven Sonrió ampliamente Su pequeña pecosa Quería sorprenderlo Como era su costumbre Desde hacía dos años Cada vez Que él la buscaba En el hospital Tomó una a una De sus manos Y las besó Se levantó De la banca Y sin soltarla La dirigió Hacia donde Se encontraba La mano de ella La colocó En su hombro Mientras él La tomaba Por la cintura Besó nuevamente La mano Que le quedaba Libre Y comenzó A bailar Con ella En medio De la calzada A la vista De los envidiosos Que pasaban Por el lugar En ellos No existía La vergüenza De un beso Casto No pasaba Terry la giró Una y otra vez Hasta que apoyó Su espalda En su brazo Y la reincorporó Candy se sentía Soñada En ambos Brillaban sus miradas La sonrisa enamorada Desbordaba Amor Continuaron bailando Hasta que él Se detuvo en seco Ella recordó Su primer beso Y como si fuera La primera vez Él la acercó Más a su cuerpo Ella se levantó De puntitas Y él se agachó Para besarla Como nunca lo había hecho Con pasión ardiente Una corriente eléctrica Recorrió su sangre Hasta llegar A su bajo vientre Ella sintió La excitación De él Y se puso rígida El beso Había terminado Ella se separó Inmediatamente El rostro desencajado De Terry Transmitía dolor No era su intención Hacerla sentir mal Ni revivir Viejos recuerdos Candy también Sufría por Terry No Terry era su todo Lo amaba Con el alma Las sombras del pasado No debían manifestarse Sacudió su cabeza Dos veces Para espantar Los malos pensamientos Y emociones Dio un paso Hacia él Y lo abrazó Con fuerza Para sentirse segura Y protegida Él hizo lo mismo Y estuvieron así Hasta que ella se calmó Tranquila amor Tranquila Aquí estoy yo Mi vida No temas Mira lo que te traje Ella sonrió Y sus ojos Se cristalizaron Al ver las rosas Había arruinado El momento Feliz aniversario Amor Terry llevó a Candy A Sardis Manhattan Un concurrido restaurante Tenía menos de un año De ser inaugurado Él había reservado Un comedor privado Con grandes ventanales Que ofrecía Una bonita vista De la ciudad El lugar Estaba ubicado En el último piso De un edificio Entre Broadway Y la octava avenida En el distrito teatral De Manhattan Terry Le dio las llaves Del auto Al valet parking Tomó la mano De su pecosa Al entrar Fueron recibidos Por unos hostes Sin pronunciar palabra Los siguieron Hasta ubicarlos En el privado Candy quedó Maravillada Con el lugar Rosas Velas Músicos Incienso El mesero Les llevó la carta Y se retiró Ambos eran Un libro abierto Se conocían Muy bien Era evidente Que el ánimo De Terry Había decaído Después de lo suscitado En la salida Del hospital Fingió Que leía la carta Mientras lo observaba Le hacía recordar Que esa era La expresión De él Cuando Susana Quiso pasarse De lista Intentando seducirlo En su departamento Y ella no había Querido escuchar Alguna explicación A pesar de que Él le juraba Que no era Lo que ella pensaba Susana Marlow Esperaba a Elisa Ligan en el café Que le había citado Su curiosidad De saber De la procedencia De la supuesta Novia de Terrence La llevó A ese lugar Trataría de obtener La mayor información De esa chica Que de pobre No tenía nada Y que al parecer Tenía como respaldo A una familia acomodada Sentía todavía La mirada del rubio Que según Robert Era un importante Inversionista Si era lo que Decía hacer Debía andar Con cuidado Si quería ganar El corazón Del joven actor Elisa llegó Con un atuendo informal Pero demasiado elegante Su porte arrogante Y egocéntrica Era visible A cualquier distancia Al igual que No le daba confianza Como para hacer Alianzas La pelirroja Tomó asiento Pidió un descafeinado Y pastel de frutos rojos La actriz Solicitó La misma orden Ni siquiera Le había dado Tiempo de ver La carta Por pensar Lo que había vivido El día anterior Querida Se nota Que mueres Por Terry Susana Se puso roja Para desviar El tema De conversación Le preguntó Quién era ella Como para saber Del actor Y de su rubia Acompañante Sé mucho más De lo que tú Podrías saber En tu triste vida De actriz La cual Seguramente No pasarás De ahí La seguridad De Susana Se estaba Desvaneciendo Y como forma De autodefensa Cambió su semblante Por uno de molestia De algo Debía de servirle Sus dotes De actriz Elisa No se inmutó Al contrario Sus objetivos De hacerle pasar Un mal rato Y de sembrar Cizaña Le estaba funcionando Te voy a contar Una historia Había una vez Una huérfana Que soñaba Con pertenecer A la familia Más rica De los Estados Unidos Engatusó A tres tontos Y los enamoró Para que ellos Le pidieran Al tío William Que la adoptaran Cuando festejaban Su adopción Ella se apartó Del grupo Con mi prometido Y misteriosamente Él murió Cuando cayó Del caballo A pesar De lo que hizo No le importó Entrometerse Con Terry Cuando él Me cortejaba En el colegio Donde estudiábamos Por culpa De ella Abandonó Sus estudios Al tendernos Una trampa Elisa Finquía llorar Susana No parecía Creer Lo que escuchaba Ella vio Cuando ambos Se besaban Pero existía La posibilidad Que él Solo estuviera Utilizando Sus encantos Para su propio Placer Imaginarás Que Artimañas Utilizó Para que Le hiciera Acaso Y pues La posición Social De Candy Enamora A cualquiera Ambos Son tal Para cual Unos Interesados Le sacará Provecho Como ella Lo hace Con el tío William Para dejarle Permitir Que haga Que haga Lo que Quiera Es tan Arribista Como Ladrona Ella fue Mi criada Y descaradamente Robó Algunas joyas De mamá Así como Que intentó Seducir A mi hermano Como para Quererlo Comprometer En matrimonio Y como No logró Su objetivo Buscará Serlo Con Terry Él En un futuro Tendrá fama Posición Y fortuna Y eso Querida Será Gracias A la fortuna De los Andrew No te cuento Esto porque Quiera algo Con él O desea Separarlos No Claro que no La vida Me ha sonreído He conocido A un muchacho De mi misma Posición social Y estamos Comprometidos Si te lo Platico Es para Advertirte La clase De ficha Y poca Cosa Que es Una Muérfana Disfrazada De futura Heredera Del Emporio Familiar No le Guardo Resentimiento A Terry Él es Víctima De las Circunstancias Si realmente Lo amas Debes De salvarlo De las Garras De esa Oportunista O esperar Que se Enamore De alguien Más Y ese Alguien Sea tu Compañera De tablas Karen Glaze No pongas Esa cara León Los chismes Del espectáculo Y por lo que Observé En la recepción Ella tiene Más cara De enamorada Que tú Solo que Ella sí Lo sabe Disimular Al no Acercarse Mucho A Terry Elisa Se levantó Sacó Un par De billetes Los colocó En la mesa Y sin Despedirse Se retiró Susana Se quedó Estupefacta Todavía No terminaba De digerir La información Que su Acompañante Le había Dado Se quedó Otro rato Pensando Que debía Hacer Entonces No quería Jugar a la Heroína No quería Dejarse Ver Desesperada Ni como Acosadora Como se Lo habían Hecho Saber Ni mucho Menos Terminar En prisión Por un Amor Que por el Momento No era Correspondido El tiempo Sería Su mejor Aliado Esperaría Que la Relación Entre Candy Y Terry Terminara Total Elisa Dijo Que ambos Deseaban Lo mismo Lo obtendrían Y cada Uno Para sus Casas Mujeres Como la Señorita Andrew Habían Muchas Decentes Como Susana Pocas Miró Su reloj Tenía El tiempo Medido Para llegar Al hotel Y bajar Las maletas Karen Clays Se encontraba Sentada En la sala Del lobby Del hotel Frente a ella Estaba Terrence Se notaba Un poco Cansado Pero tranquilo Como siempre Perdido En sus Pensamientos Como si Nadie Estuviera Ahí Tenía En la Mano La Armónica Que solía Tocar Cuando se Encontraba Melancólico Con sus Dedos La acariciaba El hombre Suspiró Susana Entraba Apresurada Se detuvo En seco Cuando vio Que Karen Se acercaba Al actor Y jugándole De un leve Golpe En el brazo Para preguntarle Sobre el valor Sentimental Que tenía La armónica Él la miró Molesto Pero luego Sovisó El rostro Sonrió Puso Sus ojos En blanco Como si Recordase La historia De ese Preciado Instrumento Musical Me limitaré A decirte Que es un Regalo Invaluable Y mi Única Compañía Desde hace Algunos Años Karen Le regresó La sonrisa No necesitaba Preguntar Más Y como si Fuera La primera Vez que Conversaran Se presentó Nuevamente Karen Claes Soy tu Compañera De tablas Y me Gustaría Ser tu Amiga Estiró Su mano Para pactar La amistad Terry Y hizo Lo mismo Y agregó Solo Solo No quiero Que me Estés Rondando Me gusta Estar Solo Susana Lo veía Y no Lo creía Ella No había Tenido Un acercamiento Así Ni siquiera El descaro De hablarle Como si Fueran Muy amigos Golpeó El piso Con el pie Y subió Molesta A su habitación Antes que Se fueran Sin ella Contrólate Se decía Una y otra Vez Guarda La calma Que te Sucede Tú no Eres así Susana Se retocó Rápidamente El maquillaje Alizó La falda De su vestido Y como si Nada pasara Tomó su maleta Y bajó La estación De ferrocarriles Estaba Abarrotada Las admiradoras Habían hecho Acto de presencia Para ver A sus actores Favoritos Los reporteros Tomaban fotografías Y hacían una Que otra Entrevista Al elenco Y al director De la obra Terry No se veía Por ningún lado Él había salido Con ellos Del hotel En diferentes Unidades Pero Habían salido O al menos Eso fue lo que Susana Y Karen Pensaron Robert Hathaway Ordenó Que subieran Al tren A las dos Chicas Les tocó Compartir asiento Karen Estaba Por hacerle Conversación Cuando Escuchó Un susurro El nombre De Terry En boca De Susana Inmediatamente Seguió La mirada De su compañera En el aldén Estaba un grupo De jóvenes Eran las mismas Personas Que estaban En la sala De espera Del teatro Y en la recepción Organizada Por el gobernador Ellos Ellos despedían A un sujeto Barbado Vestido De frac Con sombrero De copa Y bastón No había duda Que era Terry Él tomaba De la mano A Candice White Platicaban Y reían Alegremente El tercer Aviso Para abordar Había sonado Terry Abrazó A la rubia Le dio Un beso A su mano Y en la mejilla La chica Se sonrojó Se despidió Del resto De sus Acompañantes Y abordó El vagón Segundos Antes Que el tren Comenzara Su marcha Karen Volvió A su realidad Susana Seguía Mirando La ventanilla Susana Él No es Para nosotras Su corazón Pertenece A esa chica Lo más sano Es que Continuemos Con nuestras Vidas Ya llegará Alguien Que nos Ame Y podamos Amar Karen Aprovechó El momento Que se había Gestado Para hacerle Ese comentario Pensaba Que ella Sufría Igual Que ella Pero la respuesta De Susana Hizo que jamás Volviera Aconsejarle Tú No sabes Nada No te metas La relación Que tiene Con esa Es temporal Y cuando termine Él vendrá A mí Los meses Pasaban Audiciones Protagónicos Giras Éxitos Rotundos Susana Había guardado Su distancia Con el actor Ella cambió Su guardarropa Por algo más Moderno Y coqueto No le faltaba Admiradores Y uno que otro Pretendiente Pero ella Los ignoraba Karen había Encontrado El amor Con Matthew Stewart Que al igual Que ella Se dedicaba A la actuación Y estaban Comprometidos Habían invitado A la celebración A todo el elenco La ceremonia Se realizaría En cuanto Terminara La temporada Siempre que Terry Se encontraba En la ciudad Iba a ver A Candy En la escuela Para enfermeras El hospital Saint Jacob Ambos sabían Sus itinerarios Él En los ensayos En las mañanas Y presentaciones En la noche Ella estudiaba En las mañanas Y sus prácticas En la tarde Así como las guardias Nocturnas Que en ocasiones Le tocaba Les era difícil Verse Pero siempre Buscaban la manera En la hora Del almuerzo De Candy Él la esperaba En la misma banca Debajo de la sombra De un fresno Con la comida Del día Para el deleite De la estudiante De enfermería Terry cocinaba Inicialmente Ella se avergonzaba Pero con el tiempo Devoraba los alimentos Ella le decía Que eso sería temporal Porque cuando ella Se graduara de enfermera Tendría el tiempo Tendría el tiempo de cocinarle Y lo mejor Que sabía cocinar Era la repostería Solo dos ocasiones Fue a verlo actuar En compañía De sus primos Y amigas Los palcos preferenciales Estaban destinados Para los Andrew Hecho que Susana No pasó por alto Terry daba Mucho más de sí Y fue el primero En retirarse En cuanto la función Terminaba Ver a Candy En el teatro New York No significaba Que ella estaba Viviendo ahí Ese hecho Le daba validez A las palabras Dichas por Elisa Ese día en el café Candy era una zorra Disfrazada De dama Un mes de descanso Era el tiempo Que les daba Cada vez Que se terminaba La temporada Terry iba A dejar Y buscar a Candy Al hospital Cuando él estaba libre Ella buscaba La manera Era de intercambiar Guardias Los fines de semana Y si tenía suerte Le daban el día Ambos se iban Con sus amigos A pasear Disfrutaban hacerlo Al menos ella Terry no tanto Él deseaba Tenerla completamente Para él Pero eso Era mejor que nada En ocasiones Se separaban Del grupo Y se sentaban En un claro A platicar Acerca de ellos Un tema Casi frecuente Los chismes Del espectáculo Terry le recalcaba Que eso Eran Chismes Susana no era Más que una compañera De trabajo Y que por ser Coprotagonista Debían salir juntos E incluso sentarse juntos En una rueda De prensa En ocasiones Terry también Le volteaba Su estado posesivo No podía ignorar Que ella solía Llamar la atención Del género masculino Y aunque sonara tonto Celaba a sus pacientes Sabía que era parte De su entrenamiento Como enfermera Y lo comprendía Solo que Candy A veces le hacía Decir cosas Que no existían Ni debía decir Finalizaban su discusión Y reconciliación Con un breve beso Para luego Ella recargar su cabeza En el hombro de él Y mirar hacia el futuro Debía asimilar El hecho De que él era Un actor Que cada vez Iba incrementando Su fama Candy Había recibido Su título De enfermera quirúrgica Un año De esfuerzo Constante Había valido La pena Obtuvo El tercer lugar De su generación Siendo enfermera Diplomada Podía ejercer Libremente Su carrera Y percibir Un salario Tener tiempo libre Rentar Un departamento No es que no le gustara Estar en la residencia Con sus primos De hecho Solo iba a visitarlos En raras ocasiones Su inconveniente Eran los hermanos Ligan Sobre todo Elisa Que no dejaba De molestarla A pesar de que Ellos ya estaban Grandes Como para hacer Niñerías Hablaría con Albert Al respecto Ya no podía Quedarse como pupila En el Saint Jacob Ahora el lugar Se quedaría Para otra estudiante De enfermería La pequeña graduación Terminó Los hermanos Conwell Y sus novias Se despidieron De la pareja Albert No había podido Asistir Por cuestiones Laborales En Brasil La tía abuela Había sido invitada Pero tampoco fue La rubia No se sorprendió Lo habría hecho Si hubiera sido Lo contrario Estaba consciente Que la señora Elroy No le tenía simpatía Ven Te tengo Una sorpresa Candy solo se dejó Llevar de la mano De Terry Abordaron el automóvil Durante el trayecto La chica hablaba Y hablaba Cerca de sus emociones Del día Él la incordiaba Como solía ser Su costumbre Llegaron a un edificio De departamento Cercano a Broadway Él la ayudó A descender Ella se quedó Mirando la fachada Terry ¿Tú Vives aquí? Preguntó De manera Entrecortada Soltándole la mano Sí, pecosa Confías en mí Él volvió A extenderle la mano Terry Había arreglado El departamento Con rosas Velas Y platillos Que él mismo Cocinó Incluyó Una botella De champaña Celebrarían De manera íntima Su diplomado Y su compromiso En caso De que ella Le dijera Un Sí quiero Continuará 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 De manera íntima De manera íntima Gracias.